Ok, buenas tardes. Aquí estamos otra vez con ustedes. Nos da mucho gusto volver a saludarlos y ahora les vamos a hacer un pie de queso, pero este es frío. Vamos a necesitar una lata de lechera. Les muestro estas latitas así para que vean las marcas porque luego no saben de qué marcas son y no batallan para encontrarlas. Esta es una latita de media crema y también vamos a usar una latita de media crema. Acá les voy a enseñar otras latitas de leche condensada que tenemos. Si no hayan de esa le pueden poner de esta o hay otras marcas. Nosotros vamos a poner de esta la media crema. Vamos a poner una latita de leche evaporada que también hay otras marcas, pero ahorita compramos nada más esta. Vamos a necesitar grenetina. La tenemos aquí en un frasquito que la compramos suelta en la dulcería. Un paquetito de galletas marías. Vamos a necesitar medio vaso de agua donde vamos a hidratar dos cucharadas soperas de grenetina que vienen siendo las cucharas grandes. Una barrita y media de mantequilla derretida. Nos alcanzó a dar tres cuartos de taza. Y esta es la mantequilla que usé en esta ocasión. La compré en el súper y de esta es una barrita y media. Son estas galletitas chiquitas marías, chiquititas que son con las que vamos a adornar el pie ya cuando terminemos de hacerlo. Acá ya empecé a moler la galleta. Ya la tengo medio molida. Acá tengo poquita ya que molí. Y vamos a acabar de molerla y ahorita regresamos. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a moler la galletita y la vamos a moler de poquito en poquito para que no se nos atore la licuadora. Ya estaba casi molida. Y no importa si les queda muy, muy en el polvito, muy así como, muy deshecho, no importa. Y ya cuando no se pueda, la mueven un poquitillo para que las galletitas más, más pesadas bajen. Le van dando de poquito en poquito. Ahí se va viendo como van brincando las galletitas. Bueno, aquí le vamos a quitar ya, me late que ya se hicieron polvito todas. Ahora acá tenemos la cazuelita donde las estamos poniendo. Ahí nos quedaron unas. Le vamos a poner para que no se nos pasen. Ok, ahí nos quedaron unas tres o cuatro. Vamos a acabarlos de moler. Antes le tapamos bien a la licuadora porque se nos saltan y se nos van todas. Ahí quedaron, ahí quedaron ya unos cuantos sin moler, pero ahí están ya. Ok, vamos a la cazuelita otra vez. Ok, vamos a sacarle tantito aquí, un momentito nomás, así. Ahí está, ya salió todo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a amasar esta galletita con la mantequilla, pero se la vamos a ir poniendo de poquito en poquito para que no se, para que no nos vaya a echar, no vayamos a echarle de más. Entonces, se me olvidaba decirles, vamos a necesitar, este es requesón, en lugar de un queso crema le vamos a poner requesón. Es más o menos la cantidad que lleva a lo que equivale a un queso crema, que son 190 gramos. Entonces, eso se me había pasado decirles, y a continuación vamos a meter, a mezclar esta masita, esta galletita, con la mantequilla. La vamos a mezclar con las manos, eh, nomás que yo le estoy metiendo aquí la palita, a mí no me gusta hacer esto. De poquito en poquito la mantequilla, por si se nos pasa o por si nos falta también, pero es mejor que nos falte ya que se nos pase. Bueno, déjenme quitar esta palita de aquí porque yo no trabajo así. Con la manita le vamos a ir mezclando y es mucho más fácil y más sencillo. Bueno, ahorita que ya la tengamos mezclada, le va a faltar un poquitillo, aquí lo tengo y se lo voy a poner de poquito en poquito. Ahorita regresamos y les digo cuánto nos quedó. Bueno, ya está la masa, apenas, apenas me acabaré con la mantequilla y con la galletita así como era, miren. Bien, déjenme les enseño la masita, como tiene que quedar como si fuéramos a hacer porborones, miren. Entonces acá lo que vamos a hacer a continuación es la grenetina. La grenetina, aquí tengo el medio vasito de agua, aquí tengo la grenetina, esta yo la compro en la dulcería. Y me dura muchísimo tiempo así como está envuelta en su bolsita y bien tapada. Entonces aquí vamos a agarrar dos cucharadas grandes y las vamos a poner aquí, así en esta forma, como si estuviera nevando. Bien llenas. Ok. Ok, la grenetina que nos sobra la vamos a tapar bien otra vez y la vamos a guardar para tener para varios postres. Esta la vamos a revolver, bien, que quede bien revueltita. Le saca su cucharita y se olvida de ella, ahí la deja hasta que cuaje. Mientras la grenetina cuaja, nosotros vamos a poner la masita aquí en el molde. Yo puse un plato abajo para no batallar a la hora de llevarlo al refrigerador. Ok, déjame. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es poner la masita aquí en el moldecito y la vamos a ir compactando a modo de que se tape todo. Mi moldecito es de vidrio, tengo otro de aluminio pero no sé dónde quedaría. Entonces la vamos a poner así y ahorita regresamos. Ok, aquí puse ya la masita y la vamos a ir aplastando así como les dije para que solita vaya subiendo a las paredes del molde. Miren, si se fijan, le vamos aplastando y solita va subiendo. Esto de las orillas puede ser del grueso que ustedes gusten. Si la quieren delgadita para que le salga más cremosito al pie, pues la pueden hacer muy delgadita. Al cabo, pues no pasa nada. Miren, cuando le aplasto, cada que le aplasto sube poquito la costrita, si se fijan. ¿Sí se ve? ¿Sí se nota? Bueno, así va subiendo de poquito en poquito para que no les quede tan grueso, porque también muy grueso, pues no. Se sabe rico y todo, pero se ve más antojable cuando tiene más, mucho más queso. Entonces así lo vamos a dejar ya. En un momentito vamos a volver para licuar lo demás que va adentro. Ok, ya regresamos. Tengo la grenetina en el microondas. Ya se hidrató bien y la puse a que se derretiera un poquito en el microondas. Y aquí vamos a vaciar las leches. Ya vacié la leche carnecha. Ahora el requesón. Vamos a vaciar la lechera. La vamos a sacar con la palita. Vamos a que no se me va a caer la tapadita para adentro, porque... Entonces sí. Aquí le vamos a sacar todo. Ahí les voy a mostrar cómo queda la latita. Le quito todo, 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 todo. Ahí está. Aquí tengo también la... La de media crema. Vamos a darle una maniadita a la latita para que pueda salir todo. Y también se la vamos a poner aquí. Ok. También con la misma palita le vamos a... Requitarla... En los bordecitos de la lata lo que tiene de media crema. Asentada. Y le vamos a poner también la gelatina que ya se hidrató en el micro. Ya voy por ella. Ok. Ok. Aquí la tengo ya. Y se la vamos a poner así. Tal y como está. Así calientita del microondas. La puse un minuto. Entonces vamos a licuar esto. Vamos a licuarlo. El plato de la... Donde pusimos la galleta lo puse un momentito en el refrigerador. En lo que se cojaba la grenetina. Fueron como 10 minutitos. Ahora nos venimos para acá para la licuadora porque vamos a licuar esto. Y ahora la vamos a vaciar en el molde. Ya lo saqué del refrigerador. Uy. Así nos quedó. Aquí tengo un plato grande en el que pongo el molde arriba para poderlo llevar fácilmente al refrigerador. Aquí tengo otro moldecito chiquito que le puse la galletita que nos sobró. También lo vamos a poner encima de un platito para poderlo hacer más manejable al momento de llevarlo al refrigerador. Entonces aquí le vamos a poner la pasta. Ella quedó bien durita también. Ponemos la palita para que no caiga de golpe en el... en la galletita. Aunque no le pasa nada. La vamos a llenar bien llenita para que le salga un pie bien precioso y bien llenito. Un poquito más. Y con mucho cuidadito esto se va al refrigerador. Acá le vamos a poner al otro pie chiquito. Este mijo me lo acaba de pedir que si es de él. Pues sí, es de él. Y se lo vamos a hacer así, bien rico como a él le gusta. Ok, nos quedó poquita, poquita cremita en la licuadora. Pero esa la vamos a poner en moldecitos sencillos apartes. Para que se cuajen también en el refi. Esto se va al refrigerador y mínimo de 4 a 6 horas. Y si no se cuaja ahorita que las revisemos en 4 horas, mañana se las presentamos. Ok, aquí está nuestro pie. Ya casi, casi, casi está. Ya se cuajó. No más que es lo que vamos a hacer aquí. Le vamos a poner las galletitas de una vez, antes de que acabe de cuajar. Para que se unan poquito, para que se hunda un poquito. Si no, pues no van a... No van a... No van a... De este hundirse bien en el pie. Entonces las vamos a poner aquí alrededor. Los vamos a presionar un poquitito y todavía alcanzan a hundirse poquito en el pie. Si no, de todos modos así se pegan. Y quedan muy bonitas. Les buscamos el lado de arriba para que queden bonitas. Para que obtengan su M de marías ahí. Tantito, que las prensamos tantito. Ok, así está bien. Aquí compremos unas cerecitas, pero es... Prácticamente opcional. Si quieren ponerle. Si no, pues no es necesario. Le vamos a poner también una vuelta de cerecitas. Les que escurren un poquito el juguito, las cerecitas, para que no les manchen su pie. Me salieron como muy apachurradas. Así es que, así como vayan quedando. Nada más una vueltita les vamos a poner de cerecitas. Que estén un poco salteaditas. Y lo vamos a volver a poner en el refrigerador. Y ya cuando cuaje perfectamente, se los vamos a mostrar. Miren, ahí está. Aquí me quedó un puntito. Se los vamos a poner en medio para que no se quede ahí solito. Ok, entonces ya lo vamos a llevar al refre. Y cuando cuaje bien, 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 para poderlo cortar, se los mostramos. Ok, ya se nos cuajó el pie. Lo dejamos aquí toda la noche y ya lo sacamos. Ahora lo vamos a partir para que vean cómo nos quedó. Ok, así nos quedó ya partido. Se le cayó un pedacito de pancito de ahí, pero no hay ningún problema por eso. Aquí está, quedó bien cuajadito. Miren cómo queda la consistencia, muy bonita. Y así es como nos queda nuestro pie. Si les gusta, denle like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.